Hoy en el video de hoy vamos a ver top 5 cosas que hacer en GTA V Antes de que salga GTA... ¡Ay verga! Antes de que salga GTA VI Número 1 Claramente por eso se llama Grand Theft Auto El gran ladrón de auto Por eso lo que tenemos que hacer es robar autos Miren lo fácil que es robar un auto Número 2 Ay ya estoy yendo como pasa Número 2 que hacer en GTA V cuando estás aburrido Ah no, esperen, me siento Porque el top era de hacer cuando... Ah no importa Tomen este top como un consejo Comprar ropa Si quieren verse bien tienen que comprar ropa Así que vamos a salir a la calle Y a mostrar nuestro verdadero yo Mostrando nuestra ropa Vamos super guamos y super elegantes Eso, ir a comprar zapatos a la tienda de zapatos Ah, no entiendo por qué hay una tienda de zapatos Separada de las demás tiendas en GTA V Porque bien podemos comprar zapatos en la misma tienda de ropa Pero bueno, ¿quién soy yo para llegarme? ¡Para una tienda de zapatos, morral! Para hacer en GTA V antes de que se haga GTA VI Como sabes, nosotros no podemos tener mascotas en GTA VI ¿Pero serán tan memorables como el buen y amigable Chop? Vamos a averiguarlo Lo que hay que hacer con Chop es sacarlo a pasear Así que llevémoslo en una gran aventura a Chop y divirtámonos con él ¿Qué te parece eso, Chop? ¿Ya lo oyeron chicos? De Malir Sal saliendo con nuestro mejor amigo Esperen, dije Malir Sal Quinto y último paso Hay que disfrutar GTA V tal y como es Nos van a entregar una sexta entrega Espero que no se nos olvide El gran juego que marcó Un antes y un después en la industria del GTA Ustedes saben Este ha sido el juego que ha marcado la infancia para muchos Y la adolescencia para otros Hay que disfrutar el GTA V tal y como es Con toda su superfección Te vamos a extrañar GTA V Esperando aquí emocionados GTA VI